Margaret Thatcher ha muerto a los 87 años de edad a causa de un ataque de apoplejia. Su portavoz, Lord Bell, ha informado en un escueto comunicado del fallecimiento de la que fuera primera ministra británica, quien llevaba años recluida en su casa del centro de Londres a causa del Alzheimer que padecía. Conocida como la Dama de Hierro, fue la primera y única hasta ahora mujer británica que alcanzó el cargo de primera ministra de su país. Se mantuvo en el poder entre los años 1979 y 1990. Desarrolló una meteórica carrera política tanto en el Parlamento como en el partido Tory que la llevó a ganar las elecciones al frente de los conservadores en un momento en el que el partido laborista estaba debilitado y el país paralizado por las huelgas y la crisis económica. Su llegada al poder transformó el Reino Unido al apoyar la privatización de industrias estatales y el transporte público, la reforma de los sindicatos, a los que prácticamente despojó de poder, la reducción de los impuestos y del gasto público y la flexibilidad laboral.